Semilla que germina con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Semilla, canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario que ofrenda a tu pregonar. Aquí está su cantar, volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canción, tengo una guinera, como milonguera, oiga, oiga y florece. Y al fin, se goza un dibujo, coloreado en rojo, cama de colores. Por aire bien candomero, la nueva milonga. Semilla que germina con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Semilla, canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario que ofrenda a tu pregonar. Aquí está su cantar, volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canciones que versan del amor, canciones de ayer. Ya que en su batuta la magia total y el secreto de lo popular. Su estampa y su amante sin igual, por siempre estarán. Alma del amor, la gambeta invernal, fuego que regala el carnaval. Con aire bien candomero, la nueva milonga. 1 3